Al espacio vámonos ya Rosado suficiente Aburrido no Ya no quiero estar Liberemos ese peso y a volar Un mundo mejor Juntos construir Sin temor, con amor será Todos los burros son perej Todas las puertas abriré Yo te guiaré una vez más Y lo imposible venceré Con gran valor superarás Todas tus metas pronto lograrás Y gritarás Que fácil es, hay imposibles para mí Juntos con Dragon Ball Super Si no, Zama se impresionará Te guiaré desez